Es posible que en los últimos días hayáis oído que el Euribor ha vuelto positivo o que el Banco Central Europeo está pensando en subir los tipos de interés. Todo esto va a impactar directamente sobre quienes ya tienen una hipoteca, pero ¿qué pasa si estás pensando en contratar una? En que listo resolvemos todas tus dudas. Desde el pasado mes de enero, el Euribor a 12 meses, que es el que utilizan los bancos como referencia para calcular el coste de las hipotecas variables, no ha parado de subir. En concreto, ha avanzado un 50% desde que empezó el año. Aún así, el Euribor sigue todavía en terreno negativo, pero ya ha empezado a registrar en los últimos días valores diarios positivos, algo que no sucedía desde hace 6 años y que ha hecho saltar las alarmas entre todos aquellos que tienen una hipoteca variable o entre quienes están pensando en contratar una. Por un lado, que el Euribor registre durante 1 o 2 días un valor positivo no tendría que preocuparte mucho, porque no va a tener un efecto inmediato en la cuota de tu hipoteca. El motivo es que al final lo que los bancos utilizan para recalcular el interés que vas a pagar es el cierre mensual del Euribor, no el diario. Ahora bien, si esa tendencia continúa, lo que sí va a ocurrir es que muchos días de Euribor diario en positivo acabarán impactando en el valor mensual del Euribor y, por tanto, va a subir el interés que pagarás por tu hipoteca y la cuota también lo va a hacer. Eso es algo imposible de saber, salvo que se tenga una bola de cristal. En lo que sí coinciden todos los bancos y los organismos que ofrecen previsiones sobre el Euribor es que el Euribor llegará a positivo este mismo año. ¿Y cuál es la razón? Pues que la inflación está disparada. Hay que recordar que la principal misión del Banco Central Europeo es mantener esa inflación a raya en toda la zona euro. Si no es así, el Banco Central Europeo tiene que tomar medidas y una de ellas es subir los tipos de interés. Los tipos de interés no son más que el precio que cobra el Banco Central Europeo por prestar dinero al resto de bancos y eso tiene un impacto directo en el Euribor, porque el Euribor es el precio al que los bancos se prestan dinero entre sí. En este contexto, los bancos están haciendo dos cosas para sacar partido de la situación. Por un lado, están abaratando sus hipotecas variables y por otro, encareciendo las hipotecas fijas. Aún así, las hipotecas fijas todavía son baratas en este momento. Según los datos de Keylisto.es, en enero, el interés medio de una hipoteca fija a 25 años se situaba en el 1,40%. Y en abril, ese interés ha avanzado hasta el 1,47%, lo que significa que el precio de las hipotecas fijas tan solo ha avanzado un 5% desde que comenzó el año. Más allá de lo que pase con el Euribor, siempre es importante que analices si te conviene más una hipoteca variable o una fija. Y para ello deberías hacerte siempre dos preguntas. La primera, ¿tengo un perfil más arriesgado o más conservador? Es decir, ¿prefiero pagar a priori un poco más por mi hipoteca a cambio de tener la seguridad de que la cuota no va a cambiar en toda la vida del préstamo? ¿O prefiero a priori pagar un poco menos pero sabiendo que la cuota de mi hipoteca puede variar en función de cómo lo haga el Euribor? La segunda pregunta que deberías hacerte es ¿qué porcentaje representa la cuota de mi hipoteca en relación al total de mis ingresos? Es decir, si ese porcentaje se acerca mucho al 30-35% que suele ser lo recomendado, lo mejor sería que contrataras una hipoteca fija porque tu economía familiar no podría soportar las posibles subidas del Euribor. Si no es así, podrías optar por una variable. Si tienes una hipoteca variable pero crees que tu economía familiar no sería capaz de soportar una posible subida del Euribor, todavía estás a tiempo de poder hacer algo. Aunque las hipotecas fijas se han encarecido, todavía no lo han hecho demasiado, pero esto no durará para siempre. Por ello, lo más recomendable es que realices una subrogación de hipoteca, cambies tu hipoteca de banco y aproveches la operación para pasar de un tipo variable a un tipo 0. Recuerda que en que listo te podemos ayudar a encontrar la mejor hipoteca o la mejor opción de subrogación con tres herramientas distintas. Nuestros comparadores, nuestros rankings mensuales elaborados por expertos y nuestro servicio de broker hipotecario en el que no solo te ayudamos a encontrar y contratar la mejor hipoteca, sino que incluso negociamos con los bancos por ti. Si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle a me gusta y de dejar cualquier pregunta o comentario que nos quieras hacer. Y si te has quedado con ganas de más, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ninguno de los consejos de ahorro que te ofrecemos en forma de vídeo.